¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les anuncio que a partir de ahora estaremos introduciendo una nueva modalidad en el canal de YouTube. Se estarán subiendo videos con los highlights de algunos de los géneros que se presentan en el stream. Además, se va a considerar subir otro video dedicado a algún stream en específico. Espero les agrade este nuevo contenido porque aquí les va uno de highlights. ¡Disfrútenlo! ¡Hasta luego! ¡Disfrútenlo! ¡Hasta luego! No, por dios Nadie vio nada, nadie vio nada Un minuto y ya perdimos Y además con el foodstool, no me lo creo No puede ser Concha todo, no Diego, ya madre Diego tiene el permiso de llevarse todas las stocks que quiere Hola Vio indivisible ¡No tienes Heroes! Hell nada Oh my God No you enjoyed es servicio ¡No! Jee Ya Jee 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!